Por aquí pasó un tornado al parecer, dejó la cagada Mira los postes todos torcidos, mira ahí ese departamento Por aquí pasó brígido Los cables de alta tensión están todos enredados arriba Miren, este lado botó árboles, botó toda la hueá Mira esas casas, loco Mira eso, una panadería se hizo mierda Todas las casas, mira lo alto Mira esa casa, loco Pasó el tornado, pero con cuática Volvió mierda todo esto Concha su madre Pensamos que era Valzúnua Acá pasó brígido, mire Cuidado en buscar las alternaciones Cuidado en buscar las alternaciones Ciencias de la caja Tres 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 Gracias.